La crisis de Nicaragua justifica la activación del artículo 20 de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, aseguró el secretario general de la OEA, Luis Almagro, durante una sesión extraordinaria convocada por él mismo para discutir la crisis política nicaragüense. No existe un marco jurídico adecuado para la participación amplia y plural de organización de observación electoral nacional que permita una observación profesional, imparcial y objetiva. Estos son cada uno de los elementos y cada uno de ellos, obviamente, que podemos ampliar en función de los datos y los hechos. Por su parte, el embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, aseguró que la manipulación del Consejo Supremo Electoral, la represión a organizaciones de derechos humanos y abusos sistemáticos contra la población ponen en peligro la democracia de Nicaragua y defendió que apoya un regreso al diálogo para definir una fecha de elecciones adelantadas, mientras el canciller nicaragüense Denis Moncada insistió en que la reunión era ilegítima e ilegal. Ustedes son miembros de una organización que debe ser imparcial, objetiva y muy responsable. Pero como se trata, señor presidente, ya concluyo, de una conspiración internacional para derribar a gobiernos progresistas, a gobiernos de izquierda por el imperio norteamericano y sus aliados, entonces todo el mundo se confabula y se conspiran para hacer aparecer a nuestro gobierno como si fueran violadores de derechos humanos, como si cometiéramos delitos como política de Estado, desmentimos, señor presidente, esas tendencias y esos informes. Somos amantes de cumplir, de promover derechos fundamentales. Somos amantes de actuar en el marco del derecho constitucional y del Estado de Derecho de Nicaragua. Señor presidente, lo que se ha afirmado por diferentes organismos de que se está cometiendo en Nicaragua violaciones a la legalidad, violaciones a los derechos humanos, simple y sencillamente son mentiras y falsedades para desprestigiar, deslegitimar y crear una base que justifique agresiones contra nuestros países. El secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, sostuvo que el número de crímenes, muertos, torturas, amenazas y otras violaciones supuestamente cometidas por el gobierno del presidente Daniel Ortega, son delitos de lesa humanidad que deben ser investigados. Abrao aseguró que basados en el informe entregado por la Comisión de Trabajo de la CIDH, que fue expulsada del país centroamericano por el gobierno de Ortega en Nicaragua, actualmente no hay independencia de los poderes públicos ni respeto a los derechos básicos como el de protesta, expresión y prensa. Almagro también subrayó que la aplicación del artículo 20 sobre Nicaragua es para restablecer la democracia en el país utilizando los mecanismos diplomáticos que se contemplan en la Carta Democrática. Solicitamos la aplicación del artículo 20, es porque queremos que Nicaragua y todos, todos quienes estamos aquí, tomemos esta aplicación del artículo 20 como una oportunidad para resolver esta grave situación política y esta alteración del orden constitucional. Instamos a Nicaragua a hacer un uso adecuado de estos mecanismos y de estos procedimientos que le dan garantías, que le dan capacidad de funcionamiento como fue el acuerdo que firmamos en su momento para la reforma del sistema electoral. El canciller nicaragüense insistió en que la aplicación de este artículo a su nación es ilegítima y se está dando una interpretación manipulada que responde a intereses particulares. La Carta Democrática Interamericana está en contra de sustituir por la fuerza a presidentes, jefes de Estado y de gobierno elegidos a través del sufragio universal. Y el secretario general Almagro actúa en contra del espíritu y objetivo de la Carta Democrática al apoyar a golpistas y tratar de legitimar al gobierno legal del presidente Daniel Ortega Saavedra. Moncala reiteró que en Nicaragua lo que ha habido es un intento de golpe de Estado y recordó que el presidente Ortega ganó las elecciones presidenciales con más del 70% de los votos a favor. Durante esta sesión no hubo ningún voto sobre alguna resolución ni tampoco una declaración conjunta. Desde la Organización de Estados Americanos, Gessel Tobías, Voz de América.